Gordon Murray diseñó el flamante GMA T50S Niki Lauda para que fuera el mejor super auto para quien esté tras en volante. Aunque comparte gran parte de su ADN con el T50 ultraligero, el corazón de la nueva creación de Gordon Murray es una versión mejorada del V12 de 4 litros de aspiración natural, construido por Cosworth en el T50S Niki Lauda. El motor tiene válvulas de admisión y escape de titanio, un sistema de admisión de aire de carreras con 12 cuerpos de aceleración y un escape. Solo se construirán 25 ejemplares, cada uno a un precio aproximado de 4,3 millones de dólares más impuestos, y la producción está programada para comenzar a finales de este año. Uno de los privilegiados es el tres veces ganador de la Indy 500, Darío Franchitti, que viene ayudando al desarrollo dinámico y el mismo se encargaría que los propietarios reciban toda la asistencia necesaria para ayudar a configurarlo para que se adapten a su propio estilo y preferencias de conducción. Usar la denominación Niki Lauda en esta edición limitada es un homenaje personal al piloto austriaco que en los años 70 y 80 condujo una serie de autos de Fórmula 1 diseñados por su creador Gordon Murray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!